¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido a Posadas. No es mi ciudad de nacimiento, pero es mi ciudad de adopción. Y bueno, así que hace muchos años vivo aquí. Y la verdad, sí, es cierto, mirá, no hay nadie en la calle. Acá la siesta es religiosa, es sagrada. Y bueno, la gente aprovecha en este momento para los comerciantes cerrar sus negocios, hacer sus siestas. Y bueno, en pocas horas, en pocos minutos, abren sus negocios. Así que bueno, feliz, contento. Gracias, te hice viajar un poquito, pero bueno, uno se sienta acá muy cómodo. Y bueno, agradeciendo ya también, como dijiste, vos al Hotel Gran Crucero Express por el espacio. Y bueno, bienvenido a la tierra colorada. Y bueno, un personaje como vos. Así que bienvenido. Y también saludo a toda la gente y la audiencia de ahí, de Líbero. Y bueno, a los muchachos ahí que nos conocemos por televisión y también en un fútbol, creo que hicimos... Sí, hay equipo, un programa de fútbol que se llama Hay Equipo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sé, que no continuamos con el programa. Sí, ¿qué pasó? Hubo una patada voladora de un árbitro. Y bueno, por eso no salió más el programa. Pero hay grabación de eso, hay imágenes para comprobar eso. Estamos buscándola. Y este es pato para Martín, toca y toca. Y Pitana va con todo abajo. Ahora van a decir que no fue full. Me parece que eso es bronca, ¿no? En el barrio se diría fuerte, abajo va Pitana. Esa patada era roja y preso, mamá. ¿Te esperaba el patrullero en la puerta? Sí, más o menos. Patada y preso. Había masticado un poquito de bronca, sí, de alguna... Venía picoteando. Sí, algún comentario. Alguna crítica, ¿no? Sí, algún comentario fuera de lugar y bueno, entonces ahí cargué barra de energía. ¿Hiciste justicia? Sí, cargué la barra de power y entré, entré duro. Lo más gracioso que me gritaron, Pitana, aflojá con lo anabólico. Pitana, le dice a Pablo Pérez, le oponció esto. En mi equipo están Pablo Pérez y Poncio, ¿eh? Juntos. Y él jugaría también. Dice que jugaba muy bien. Crece en el medio con Pitana. Levantate, le dice, ahí te pasó. Pero es genial. Dayverson se hizo el lesionado. Pero el derechoso se lo da Pitana. Sos hinchas, ¿vos que estás del otro lado? Bueno, primero tenés que ver a Pitana haciendo jueguito. Sacará Torrico, que ha sido respaldado por Monarris y el camello Dileo, profe. ¡Pitana, envuelto, vayan, 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 vayan. ¡Vayan, vayan, vayan! Pitana, ovacionado por la gente de Huracán. Ovacionado por la gente de Huracán. Néstor Pitana, de Misiones, vengo a colaborar con el equipo humildemente acá, vamos a dejar todo, así que, y el equipo que tenemos enfrente creo que va a salir a jugar tratando bien la pelota, pero nosotros tenemos lo nuestro. Y Casas, el lono, saca de la línea. ¡No! ¿Quién fue? ¿Pitana? ¡Está bien igual, Pita! ¡Está bien igual! ¡Dale, Pita, dale, dale! ¡Pita! ¡Abre la manito! ¡Los de Celeste somos! ¡Pilota arriba! ¡Para! Pato Burlone, que en la primera pierde con Pitana. ¿Será un duelo? ¡Ya lo veremos! Patito para hacerlo, juega para atrás, se junta con Mercovich, a ver qué hace el 6. Otra vez Burlone. Lo marca fuerte Pitana, ahí lo marca fuerte otra vez, y sí, va a hacer duelo nomás. Lo ha hecho lindo, ¿eh? ¡Ay! Se escapa Pato otra vez, no, Pitana encima. Ojalá que no haya ninguna tramoya, él con toda la distancia, todo y encima... ¡Ay! Llegó el gol. Y los árbitros, uno a uno, ¿fue tres dedos de Pitana? O yo vi mal. ¡Qué definición! Abajo, inatajable para el gato. A ver... ¡Fuah! Linda pared, con Pato otra vez, para Burlone. ¡Uh! Sigue otra vez, Burlone. Tapa Pitana y ahora la médica... ¡Ay! Me volví loco. Las pelotas laterales, nuestra. Mirá cómo se tiró Pitana. Están jugando a muerte. Miren, un rebote, dos rebotes. Va Pitana otra vez. Después llega otro remate. Y miren la Pitana cómo se tira. La pelota ya está afuera. Bueno, nos estamos divirtiendo un ratito. Hay, hay, hay... Exacto, hay sangre misionera. Al dolce a Pucaino, ¿eh? ¿Puedo decirlo, Walter? Partido liquidado. ¿Está bien? ¡Pitana! Ah, bueno, está bien. Cinco a dos y ahora justo que yo lo digo hacen un gol, ¿te parece a vos? Con su derechazo. Y otro para el honor, para los árbitros. Pitana ha sido, podemos decirlo, más discreto de los árbitros. Será algo honesto, ¿eh? Mientras tanto, Pablito va por derecha. Se escapa ante Pitana. Y Aníbal Heddy se fue. Miren a Pitana cómo se vuelve loco. Ah, no le gusta ahora que te cobren Fule. Ah, esa sí. Yo quiero ver la repe, pero para mí, no sé. Para mí, a ver. No. ¡Cómo entraste, Pitana! Mirá cómo se enoja el dos. Y Aníbal le cobró Fule. Qué lindo ver un árbitro en esta situación, ¿eh? Es raro. Ya se termina. ¡Pitana! A ver qué va a hacer el dos. Va a enganchar para un lado, para el otro. Ah, bueno. Yo tengo un amor. Cinco a tres el encuentro. Y atención a Pitana. Miren, miren cómo va a buscar la pelota. Ah, y ahora... No, no nos va a entrar el miedo a nosotros, muchachos. Cinco a tres el partido. Y miren otra vez la imagen de Pitana, como loco. Empujando, yendo a buscar. ¿Qué? ¿Te quiere pegar? ¿No te quiere pegar? ¿Estás enojado, boludo? ¿Estás enojado? Tiene que estar más cerca. Juegue. ¿Qué dijo? Tiene que estar más cerca. ¿De qué? Está re caliente. ¿Se sienten cuando te ponen la mano en el bolsillo, como fue hoy? No, no. No, no. ¿Qué se siente? No, dirigió bien, dirigió bien. No, ¿cómo dirigió bien? No, decían que se estaban quejando. Para mí dirigió bien, simplemente una corrección que esté más cerca de la jugada, nada más. No, si tenés que estar más cerca, te tenés que echar, porque la que le diste a Souto le entraste fuerte. Todo pelota. Vean la repetición. Era roja y preso, mamá. Sí, sí, sí. ¿Tenés un clasico particular con Pitana hoy? No, no, no. No me loco en Pitana, más dirigió mil veces. Aparte, Pitana siempre te dice lo mismo. Yo compro lo que veo. Te dice, ¿cómo vas a hacer para allá? Estoy liando. Y un abrazo así, te haces y te rompe todo. Así que dejá lo que. Si se equivocas, que se equivocas, que van a ayudarte. Él te eligió mucho tu físico. ¿Vos cómo lo ves físicamente acá? No, bien, bien. Se está cuidando el pelo. Para mí es un tipo como, ¿cómo se le dice ahora esto que soy metrosexual? Yo le veo esa onda así. Acá hay otro metrosexual. ¿Cómo es eso? Es él y si quiere sacar la responsabilidad me lo pasa a mí. ¿Teníamos razón, Héctor? No, es verdad. Fue una fila foto a usted. Es muy buena persona. Es muy amable también. Y me gusta como árbitro. ¿Como árbitro? ¿Y pintón? Muy pintón. Está ahí del fútbol. A Néstor Pitana lo buscan las mujeres. Dicen que es uno de los más guaposos del fútbol argentino. Es el más lindo, Pitana, sí. Es el más lindo. Yo soy el más feo. Este señor que está acá, que tiene nariz con timbre, me hace renegar más que mis hijos. Casi conmigo. Pero, es un niño en envase grande. Pero esa no es la pregunta. Pero es parte de la convivencia. ¿Cómo fue la convivencia? Porque yo soy el más viejito acá y que más lo negué. Eso también, sí. Yo soy un poco más diferente de ustedes, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Sí. Tenemos el olfato que está un pasito más adelante. Pero, aparte, él, 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 tenemos la ventaja de que él mira por el plano de abajo. Vos mirás por el de arriba y yo te voy a mirar en el medio. Entonces, estamos, por eso, este equipo es la tercera dimensión, ¿no? Estamos en la tercera dimensión, entonces, no, oye, bueno, la verdad que... Me caigo. Eh? Bueno, cuidado. Me caigo. Despierto, Pitanita, eh. No quería que Pulga le tirara el caño de siempre. Le meto un panchazo bien al lado. Pero hoy tampoco los van a dejar pasar. Entran solamente los familiares. Yo no sabía que eras actor. ¿Y vos, Marcelo? Yo tampoco. Y además del año 94, esta actuación de 15 segundos... Una secuencia... ¿Y por qué entraste a la película? Y justo trabajaba de seguridad en el boliche. Y estaban haciendo el casting. Estaban haciendo el casting en el boliche. ¿Y eso es eso? Yo llego, yo llego con el tereré, ¿viste? Fue el DJ, me llamó y me dice, Pita, vení, vamos a tomar uno tereré. Listo, agarré el tereré, me voy. Tipo, 6, 7 de la tarde, vamos a tomar un tereré. Y mirando con el DJ, me dijo, acomodaba los discos. Los discos, claro. Los discos de vinilo. Estaba acomodando... Vinilo, este es a mi hijo vato. Me parece que me lo notaron tarde. Estaba acomodando, qué sé yo, y viene el director del casting. ¿Y usted qué hace acá? No, nada. Yo laburo acá, me dice, No, usted tiene que hacer el casting. No, no, no. Nada, yo vine a colaborar acá. No, yo laburo acá. No, vengase. Tomale los datos, ¿eh? Pum, pum. Y para eso había una cola de como dos cuadras. Y bueno, me dice, parecé enfrente de la cámara. Me puso enfrente de la cámara. No se mueva. Hable. 30 segundos. ¿De qué le dije yo? Hable. Y bueno, hablé y al mes por ahí me llegó la carta a mi casa que me citaban a... Era, digamos, elegía tres actores misioneros. Sí. Y uno de esos era... ¿Y de esa fila larga la quedaste vos solo? No. Dos más, aparte de eso. Y yo tengo que marcar también la evolución que ha tenido Néstor en la utilización del lenguaje. La verdad que él se ha expresado cada vez mejor y no solamente en nuestro idioma... Este... No sé para dónde. Que es la lengua española. ¿Pero hablaste de portugués? No, no. De portugués no, de inglés. Bueno, muchachos. Living Fútbol, eh. Dale, Living Fútbol, eh. Dale, Living Fútbol. Dale, Living Fútbol. Living Fútbol. Dale, Living Fútbol. Esto lo decía siempre. ¿Te lo decían que lo tenías que decir, eh, Néstor? No, no, no. Es una cuestión porque en el parche que usábamos antes era Fair Play. Exactamente. Que aparecía en la camiseta y lo cambiaron ahora por Living Fútbol. Y bueno, entonces lo tomé, lo copié y lo pegué, eso. Y entonces empezó a usarlo en las previas ahí, los partidos. Y bueno, me sonaba lindo porque sonaba lindo en inglés y lo pensaba en español y sonaba lindo. Claro. Que hay que disfrutar de... Sí, hay que... El inglés viene bien. Él, a partir de que mira National Geographic, es como que domina mucho más el idioma. Animal Planet también es un gran... Sí, Animal Planet, sí. Un gran... Son mis, digamos... Caballitos de batalla. Sí, canales de... Top. Vos te instruyes ahí. Sí, sí. Él se instruye ahí. El inglés, el inglés de ahí. Y bueno... ¡Garón! 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 ¡Garón!